Reporte del clima en México De acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional, durante el mes de abril se superaron varios récords de temperatura máxima, debido a la primera onda de calor. Este mes se ubicó como el tercer abril más cálido desde 1953, con un promedio nacional de temperatura de 23.2 grados Celsius, es decir, 0.9 grados Celsius por arriba del promedio mensual. Asimismo, en los días 2 y 24 de abril, se reportaron las temperaturas más altas del mes, con 46 grados Celsius en la Estación Meteorológica del Valle Nacional Oaxaca, así como en la Estación Jesús María Nayarit, respectivamente. Cabe destacar que en el Observatorio Meteorológico de Tacubaya, en la Ciudad de México, se rompió el primer récord del año en cuanto a temperaturas máximas, ya que el 15 de abril se alcanzó 34.2 grados Celsius, valor que superó el récord de temperatura máxima histórica anual, que era de 33.9 el 9 de mayo de 1998. Abril de 2024, se destacó como el tercer abril con menos lluvia desde 1941, con una nave internacional de 7.3 milímetros, lo que representa un déficit de 9.7 milímetros con respecto al promedio climático, que es de 17 milímetros. Además, la lluvia máxima se registró el día 21 de abril, con 183 milímetros en la Estación Meteorológica de Cuetzalán del Progreso, en el estado de Puebla. Por otro lado, durante abril, ingresaron al país cinco sistemas frontales, desde el número 44 al 48, uno menos de lo pronosticado que eran seis. Sin embargo, los remanentes del sistema frontal número 43, que ingresó al país el 30 de marzo, provocó heladas y eventos de granizo en los estados del noreste, centro y sur del país, durante los primeros días del mes de abril. La temperatura más baja se registró el día 10 de abril en la Estación Meteorológica de Bergel, Chihuahua, con menos 11.8 grados Celsius. Finalmente, con base en el reporte del Monitor de Sequía en México del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua al 30 de abril de 2024, el 67.97% del país presentó condiciones de sequía desmodada excepcional. Para mayor información, consulte el Reporte de Clima en México de abril y mantente pendiente de nuestros próximos reportes a través de nuestras redes sociales. Gracias.